Por amor Mi amor, yo siempre estaré a tu lado, mi amor, he creado un mundo lleno de ilusiones junto a ti, y ya no quiero vivir sino junto a ti, sin ti me moriré. Ah, ah, yo quiero hacerlo todo para ti, déjate las llaves de tu amor sean para mí, y quiérdeme así como te quiero yo a ti. Ah, ah, si alguna vez tenemos que decir adiós, quiero que me prometas que un nuevo amor nunca más será lo que soy para ti. Música Solo por amor Yo siempre estaré a tu lado mi amor He creado un mundo lleno de ilusiones junto a ti Y ya no puedo vivir sino junto a ti sin ti me moriré Yo quiero serlo todo para ti Deja que las llaves de tu amor sean para mí Y quédeme así como te quiero yo a ti Si alguna vez veremos que decir adiós Quiero que me prometas que un nuevo amor Nunca más serás lo que soy para ti Yo quiero serlo todo para ti Deja que las llaves de tu amor sean para mí Y quédeme así como te quiero yo a ti Si alguna vez tenemos que decir adiós Quiero que me prometas que un nuevo amor Nunca más será